Bien, fanáticos del Pío Deporte, estamos aquí con Diego Pesqueira, presidente del Club San Carlos. Buenas tardes, Pesqueira. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad nuevamente a este importante espacio de poder transmitir nosotros nuestras ideas y todos los planes que hemos estado llevando a cabo para beneficio de la barriada y toda la sociedad dominicana. El año pasado San Carlos tuvo un buen papel en el superior, ¿qué podemos esperar este año de San Carlos en el torneo superior de Abadina? Mira, la fanaticada en sentido general puede contar con que la franquicia de San Carlos llevará a cancha un equipo competitivo y de que vamos a tratar de superar la actuación del año pasado. ¿Algún refuerzo ya orejeado o algo así? No, no, hasta el momento estamos trabajando en la confección del equipo, tenemos nuestro núcleo de jugadores nativos, uno que otros jugadores dominican york que estamos viendo, pero hasta el momento nada definido. El Cusano Carlos está en condiciones perfectas, ¿pensaban jugar ustedes en el club o algunos juegos? Mira, este es un tema del comité organizador, nosotros acogemos en todas sus partes la medida que adopte el comité organizador, como todos ustedes saben, no todos los clubes tienen las facilidades que tenemos nosotros y Mauricio Báez, que tenemos instalaciones óptimas para este tipo de eventos. Yo pienso que en un futuro, cuando ya los demás clubes puedan tener instalaciones apropiadas, se podría jugar en cada una de nuestras sedes. ¿Qué usted puede decir a ese público de San Carlos que está viendo esta entrevista? Mira, lo primero es que confíen en su equipo de San Carlos, que nosotros siempre nos las ingeniamos para tener un equipo competitivo y batallar hasta el final. Muchas gracias, pesquera. ¡Gracias! 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 Gracias.